Estoy a punto de llorar, de tanto recordar las horas que vivimos Estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometimos A veces quisiera irte a buscar, a punto de llorar, no sé cómo me aguanto Tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto Tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto y tanto Que no somos iguales dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder Que tú eres un canalla y que yo soy decente, que dos seres distintos Ay no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Yo solo sé que me quieres, como te quiero yo Vámonos, donde nadie nos juzgue y donde nadie nos diga que hacemos el mal Vámonos, alejado del mundo, donde no haya justicia ni leyenda ni nada Nada más que nuestro amor, que no somos iguales Dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tu eres decente, que dos seres distintos, no Que no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Yo solo sé que me quieres Cómo te quiero yo, si, 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 si Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo, si, 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 si Cómo te quiero yo Cómo te quiero yo Manuel No es como te quiero yo, como te quiero yo. No te quiero. Como te quiero yo. Ay, como te quiero, María. Como te quiero yo. Sí, 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 sí. Como te quiero yo.